De que me ayude a colaborar, a compartir la información. ¿En qué grabo el colegio estás de amor? En décimo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Curarme. ¿Curarte? Ajá. ¿Qué estás necesitando para tu cuarto? Una cama, un baño. Él es Jean Paul Méndez, un joven bonaerense de 15 años de edad, vecino de la comunidad de Santa Marta en el Cantón de Buenos Aires, quien desde niño fue diagnosticado con la enfermedad de Wilson y NeuroWilson. Esta enfermedad hace que su cuerpo absorba y conserve demasiado cobre, que se deposita en su hígado, cerebro, riñones y ojos. Esto ocasiona daño y muerte tisular y cicatrización, afectando y provocando que sus órganos dejen de funcionar y tenga pérdida del habla y movilidad en su cuerpo. Todo esto tampoco ha detenido Jean Paul, quien se mantiene estudiando y ya cursa el décimo nivel. Desde que Jean Paul nació, él nació con problemas del estómago, el estómago grande, había que estarlo sacando por dolores de estómago, fiebres. Y desde ahí empezamos a hacer una serie de exámenes, estudios. La pediatra se encargó de hacer miles de pruebas, exámenes de toda clase, a veces unos muy incómodos, a veces otros no tan dolorosos. Pero se empezó en ese proceso casi desde que tenía como un año. A los nueve años estuvimos mandando la referencia al hospital de niños y nos la rechazaron. Bueno, nos la devolvieron como en tres ocasiones pidiendo más exámenes, más pruebas, como para tener más bases. Entonces a los nueve años lo aceptaron en el de niños, decidieron llevar el caso a él y todo. Igual empezamos otro poco de proceso de exámenes, pruebas y todo, hasta que al fin dimos con la enfermedad de Wilson, que fue la que se le diagnosticó desde los nueve años. Debido a esta enfermedad, Paul es candidato para trasplante de hígado. Sus padres y hermanos en conjunto con organizaciones están llevando a cabo la campaña Un Rojo por Paul, con el fin de construirle un cuarto que se adapte a su recuperación, con las condiciones que requiere. Esta es la casa de nosotros, contamos con dos cuartos, necesitamos hacerle el cuarto que necesita Jean Paul con las condiciones que pide la caja. Pensamos hacerlo a un costado de la casa porque no tenemos, digamos, en la casa no tenemos como para adaptar el cuarto o hacerlo, entonces tenemos que empezarlo como de cero. Entonces pensamos en este lado de aquí, hacer el cuarto, en este cuadrante de aquí, hacer el cuarto, el baño, el servicio que se necesita para él de cero, porque hay que hacerlo de cero, porque las condiciones de la casa no lo permiten adaptarlo ahí, entonces empezaríamos de cero aquí, en este cuadrante de aquí. Este es el cuarto que él comparte con el hermano mayor. ¿Y cuál es la camita de él? La cama de él es esta de aquí, esta sería la cama de él. Bueno, es un camón, no es cama, es una cama improvisada, digámoslo así, que es la que él tiene por el momento. Y igual las condiciones del cuarto la pueden ver, como está el cuarto, que no está en óptimas condiciones, nos dijo la trabajadora social, que no cuenta con, como tiene que ser el reglamento para una persona, digamos, discapacitada, para la rehabilitación de él, y todo eso no cuenta. Jean Paul también necesita cama con su respectivo colchón y él mismo ha comentado que le gustaría un celular. La condición económica de sus padres es limitada, por lo que también el Club de Leones de Buenos Aires se ha sumado a esta campaña. Para apoyar a Jean Paul, el Club de Leones de Buenos Aires ha dispuesto las cuentas que tienen para más rapidez e inmediatez. Podemos, ponemos a disposición el número de SIMPE, que es el 8955-8788, a nombre de la asociación Club de Leones de Buenos Aires. 8955-8788, para apoyar la causa de Jean Paul, para poder ayudarlo con la construcción de su cuarto, para que tenga todas las condiciones y así tenga una mejor calidad de vida. Para cualquier colaboración, el número de Gretel Muñoz, la madre Jean Paul, es 6457-2920. Yo sé que hay muchas personas de buen corazón, y lo hemos visto en muchos casos, para que nos ayuden a poder lograr este, el objetivo de darle una mejor calidad de vida a Jean Paul, con mejores condiciones, poder lograr esto, poder que llegue lo del trasplante, y saber que por lo menos salimos del hospital y lo podemos traer para la casa, no tenemos que dejarlo en otro lugar, estar yendo a verlo y todo, sino que esté con nosotros, aquí cerca, ayudándolo, apoyándolo a que se recupere pronto. Y de verdad, muchas gracias, no importa si no es dinero, con sus oraciones, con sus aportes económicos o material, que alguien diga, podemos donar un SIM, un saco de cemento, lo que sea, todo lo que sea, ayuda para nosotros es bendición, y vamos a cumplir más pronto el objetivo. Gracias. 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 Gracias.